Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Siguiendo con la alerta que presentan los ríos, mucha atención que el director del IDEAM dio a conocer que el departamento del Valle se encuentra en alerta roja por el nivel de sus ríos. Debido a los últimos desbordamientos de ríos registrados en varios municipios del Valle del Cauca, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, emitió la alerta roja en el departamento. Así lo dio a conocer Omar Franco, director de esta entidad ambiental. De acuerdo con el funcionario, se han producido un incremento del 40% en las precipitaciones normales de esta temporada. La alerta roja se da para los ríos Fraile, Palmira, Nima, Tuluá, Guadalajara y Dagua, que tienen una condición decreciente súbita. Esta zona del país ha tenido bastantes precipitaciones en las últimas 24 horas. El Valle del Cauca, según Franco, es uno de los cinco departamentos con mayor población expuesta a inundaciones, también Atlántico, Cundinamarca, Magdalena y Antioquia. El IDEAM precisó que la alerta roja en el departamento por las crecientes de los ríos estará decretada hasta que cese el incremento de las precipitaciones y éstas se sitúen en su estado normal. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver.